Hola a todos, buenos días, buenas tardes, depende de dónde se estén conectando, aquí siguiendo con la programación, como les comenté, presentarme para los que recién se están uniendo, mi nombre es María Pía Portugal, y ahora vamos a dar pase al señor Claudio Barahona, quien es Managing Partner en Alaya Capital Partners, y su ponencia, su conferencia internacional, se titula Venture Capital en América Latina. Antes de cederle el paso a Claudio, voy a dar una breve bio sobre él. Claudio fundó su primera startup a los 18 años, la cual vendió 6 años más tarde, ya nos contará sobre eso. Es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, y ha dedicado gran parte de su carrera a impulsar la innovación y el emprendimiento en Chile. Fue director de la Asociación Chilena de Venture Capital, y gerente de innovación abierta de Telefónica Chile, y líder de Guayra. El año 2019 fundó la iniciativa Corporate Venture en la TAM, que busca mapear e incentivar el CBC en la TAM, y actualmente es Managing Partner, como les comenté, del Fondo de Capital Emprendedor Alaya Capital, el cual se dedica a fomentar el CBC en la TAM, y realiza inversiones ángeles en diversas startups latinas. Así que, bienvenido Claudio. Muchas gracias, María Pía, por la invitación, y también a Pronto Perú. Espero pasar un muy buen rato aquí comentándonos un poco cómo está la escena del Venture Capital en América Latina. No, a ti por favor, sabemos que estás recién llegado de viaje, así que no te quito más tiempo, te cedo la plataforma, solo recordar a los participantes que aquí en el chatbox pueden realizar sus preguntas, las leeremos al final de la ponencia de Claudio. Dale Claudio, bienvenido, adelante. Bueno, muchas gracias. Una de las cosas que a mí me mueve, y tiene gran parte con mi propósito, del por qué estoy metido en el mundo del Venture Capital, y las startups, y el emprendimiento y la innovación, es porque realmente sueño con una nueva economía en América Latina. Una economía que está basada en tecnología y que está basada en el conocimiento, en el talento de las personas, y que somos capaces desde América Latina impactar el mundo con soluciones innovadoras. Y eso es lo que a mí gran parte me mueve, y también a nuestro fondo, a la IA Capital, y justamente esta ponencia quiero mostrarles un poco de lo que está pasando en América Latina, y por qué este sueño está cada vez más cerca de ser realidad. Si miramos un poco cómo ha estado el mundo en temas de empresas, grandes empresas, podemos ver que en Estados Unidos, y les invito a ver el gráfico donde se muestran, cuáles son las compañías de mayor valor del mundo en Estados Unidos. Y el 2021 son prácticamente todas compañías tecnológicas, está Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, Tesla, todas compañías las que escuchamos mucho, y también somos muchas veces usuarios, esas son todas compañías basadas en tecnología, y son todas compañías realmente nuevas, realmente jóvenes. De hecho, si ustedes miran cómo era este ranking 11 años antes, en el 2020, recién había un par, estaba Apple, Microsoft, pero todavía estaban las compañías más tradicionales, más antiguas. O sea, ocurrió un cambio muy importante en Estados Unidos, y en el mundo, con respecto a cuáles son las compañías que son los futuros líderes empresariales. Si miramos ahora esto mismo en América Latina, nos damos cuenta que hoy día, en el 2021, ya tenemos dos o tres compañías tech en ese ranking del top 10, digamos, de las de mayor valor en América Latina. Mercado Libre hoy día es, de hecho, la segunda compañía de mayor valor en América Latina. Y por atrás después viene Nubank y Magalú, y si yo ampliaré este ranking, probablemente podríamos encontrar cada vez más. Lo que yo estoy seguro es que si hacemos este mismo ranking en 10 años más, es muy probable que se vea muy parecido al que estamos viendo en Estados Unidos. Y eso es por lo que queremos apostar, por esos futuros emprendedores que van a ser los grandes empresarios del mañana, que están en todas partes, están en México, están en Perú, están en Chile, en Uruguay, en Bolivia y en Colombia. Las compañías del futuro son todas compañías tecnológicas, y eso no me cabe ninguna duda. Entonces, en Alaya Capital, nosotros lo que hacemos es un fondo que invierte justamente en esa nueva generación de emprendedores digitales de América Latina. Y hemos hecho más de 32 inversiones a lo largo de estos ocho años que ya llevamos, principalmente en países de habla hispana de América Latina. Invertimos en México, en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Ecuador. ¿Y cuál es la ventaja que yo veo y por qué yo también estoy invirtiendo en estos países? Es porque América Latina habla hispana cuenta con varias ventajas, que muchas veces nos las olvidamos. Lo primero es que si yo junto todos estos países, y si los viera como un solo gran mercado, son la séptima economía más grande del mundo. Segundo, hay un mercado hispano en Estados Unidos muy, muy importante. Hay muchos hispanos que viven en Estados Unidos que están en constante interacción con la gente de Latinoamérica y tienen un poder adquisitivo bastante, bastante importante también. Tercero, todos hablamos el mismo idioma en todos lados. Somos culturas un poco distintas, un chileno con un peruano con un colombiano, pero la verdad, hay más cosas que nos unen que las que nos separan. Somos comportamientos relativamente similares, sobre todo en el tema de consumo y en el tema digital. Y por último, hace ya casi dos años, y es una gran parte de la consecuencia también de la pandemia, es que Miami se ha convertido en un nuevo Silicon Valley hoy día en Estados Unidos. Los grandes líderes tecnológicos y los grandes líderes financieros se movieron a Miami. Se fueron de San Francisco, California, se fueron de Nueva York a Miami porque es un lugar mucho más rico para trabajar de forma remota y tiene además un montón de beneficios impositivos. Y eso ha hecho que hoy día los grandes fondos de Venture Capital de Estados Unidos estén en Miami. ¿Y eso cómo influye a nosotros, a los latinos? Porque Miami es una ciudad latina por excelencia. Y Miami es un puente, sin duda, entre Estados Unidos y nuestros países. Y eso es, sin duda, una muy buena noticia para nosotros. Porque significa que Latinoamérica va a estar cada vez más también en los ojos, en la mirada, justamente, de los inversores más importantes del mundo. Además, si pensamos de cómo ha estado actualmente el mundo tecnológico, ¿está realmente el futuro ocurriendo en la región? Y les voy a dar muchísimas razones para que ustedes se den cuenta que sí. Por un lado, somos la segunda región con mayor crecimiento de suscriptores móviles. Estamos creciendo 30% al año. Y esto es junto a todos estos países. ¿Qué significa esto? Que prácticamente todo el mundo ya en nuestros países tiene un celular. Prácticamente todos. Y no importa en qué estrato social estés, ya cuentas con un móvil. Y cuando ya cuentas con un móvil, con internet, se te abran un montón de posibilidades. Tanto a nivel de educación, a nivel financiero, como a nivel de inversiones, nivel de crecimiento, nivel de globalización que uno adquiere. De hecho, los latinos de habla hispana somos consumidores exponenciales de tecnología. Y aquí les voy a dar dos ejemplos bien concreto. Chile es hoy día el país top 1 del mundo en uso de gigas per capita en el móvil. El chileno ocupa mensualmente 9.3 gigas en su celular. Y eso es mucho más grande que Corea del Sur, que hoy día ocupa en promedio 6.4. Uno podría pensar, Corea del Sur es el futuro, ¿no? Una ciudad, un país súper tecnologizado. Bueno, ocurre que en Chile ocupan más internet móvil que en Corea del Sur. Y otro dato muy interesante es que Latinoamérica es hoy día el segundo mercado más grande para Spotify. O sea, los latinos escuchamos más Spotify que los europeos. Escuchamos más Spotify que los asiáticos. Escuchamos más Spotify que incluso los australianos. Solo Estados Unidos nos gana en consumo de Spotify. Y eso demuestra lo bueno que son para adaptar justamente la tecnología. Además, que ya les comentaba recién que las tecnológicas son los nuevos líderes de la región. Hoy día Mercado Libre, que una empresa que no existía hace 15 años vale 90 billones. Y no es el único. Hay muchos más que están creciendo y tomando valores y significancias importantes. Y eso gran parte por el consumo que nosotros hacemos. Cuando comenzó este año, 2021, en América Latina habían dos, en América Latina de habla hispana habían dos unicornios. ¿Qué son los unicornios? Son empresas menores a 10 años y cuyo valor es mayor a un billón de dólares. Y a comienzo del año, enero de 2021, habían solo dos. Rappi en Colombia y OLX en Argentina. El 2021 esto explotó. Explotó. Fue una locura. Miren lo que sucedió. En solo un año aparecieron cuatro unicornios en México. Clip, Confío, Cavac, Bitso. Dos en Chile. Corner Shop, Notco. Y para qué hablar de Argentina, que básicamente ya es una cuna de unicornios. Con Tienda Nube, Mural, Wallah. OutZero, una compañía menos de... cinco años de edad, se vendió por 6.5 billones de dólares. Una compañía de tecnología de ciberseguridad argentina. ¿Qué quiero mostrar con esto? De que nuestra región, en el mundo de Startup Venture Capital, está explotando a una velocidad nunca antes vista. Y eso significa que también el Venture Capital en la región ha explotado. Y les quiero mostrar este gráfico que muestra la cantidad de inversión en toda América Latina, esto incluye Brasil, que ha habido en los últimos años. Y si se fijan, obviamente, y aumentando del 2018 al 2019 al 2020, pero fíjense lo que pasó solamente en el segundo Q del 2021. 7.2 billones de dólares en inversión en Startups en estos países. O sea, solo entre 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 Q2 sería abril hasta julio de este año se invirtió todo lo que se había invertido en el 2020. Es decir, esto no se lo quedó para quedarse, sino que esto está explotando a tasas totalmente impensadas. Y eso debe no solamente a entidades como Alaya Capital que invertimos y que somos locales que invertimos en Startups, sino que también a que los grandes fondos del mundo comenzaron a poner sus ojos justamente en la región. Softbank ha hecho un fondo de más de 10 billones de dólares para invertir en Startups latinas. Andrés Enhorowitz y Sequoia Capital que son como el Real Madrid y el Barcelona del Venture Capital. O sea, son los dos fondos más importantes del mundo. Están ahora con equipos dedicados a buscar buenos emprendedores para invertir en la América Latina. Están muy entusiasmados con lo que está pasando acá porque están efectivamente viendo cómo hay compañías de mucho valor y con mucho potencial creciendo a tasas impresionantes. De hecho, la aceleradora más importante del mundo que se llama Y Combinator ha tenido en el último año más de 100 Startups de América Latina. Yo fui a Y Combinator hace 5 años y nunca habían tenido ni una sola Startup latina. Ahora tienen más de 100. Lo que yo les quiero mostrar y contar acá es que esto está explotando y que es sin lugar a dudas el mejor momento para emprender en la región. Por lo mismo y aquí muy rápidamente no más mi propio aviso publicitario digamos pero nosotros estamos invirtiendo en todos estos países. somos un fondo Venture Capital basado en Estados Unidos de 100 millones de dólares del cual el 20% lo vamos a invertir en el Perú derechamente. Es decir, un 20% de 100 millones va directamente a Startups Peruanas. Estamos invirtiendo en fase 100 millones de serie A los tickets de inversión es máximo 5 millones de dólares buscamos unicornios pero sobre todo lo que buscamos es escalar regionalmente las compañías en las que invertimos. Entonces cuando encontramos una buena Startup peruana invertimos en ella para llevarla justamente a los otros mercados de la región. ¿Cómo está el Perú? ¿Cómo está el Perú en este escenario que yo les vengo contando? La verdad es que crece también probablemente no con las cifras tan significativas como los otros pero de acuerdo a su tamaño de mercado y el sur de madurez la verdad es que el caso de Perú es muy muy destacable. Primero es que solo el 2021 creció un 80% más que el año anterior la cantidad de inversión en Venture Capital en Perú. Luego hay casos de éxito que eso es muy importante porque sí puedes demostrar que efectivamente hay buenos emprendedores y hay buenas Startups y que desde el Perú se pueden hacer grandes cosas, ¿no? Cinepapaya fue adquirido por Fandango en el 2016 A Donde Vivir por Navent Kulki por Credit Corp Creana que para mí es sin duda el caso de éxito más importante del Perú hoy día acaba de levantar 70 millones de dólares con fondos globales de Estados Unidos justo estos fondos que yo les venía contando en la slide anterior. Además igual que en toda la región está creciendo el consumidor digital a una velocidad impresionante y el Perú tiene sectores que presentan grandes ventajas competitivas y donde los productos son muy buenos como es Foodtech todo lo que tiene que ver con la bancarización por ejemplo de los peruanos la agricultura y toda la tecnología que uno puede ocupar en la agricultura y la educación sin duda. Nosotros en AIA Capital de hecho estamos apostando fuerte por el Perú y encontramos que es un mercado muy interesante hemos invertido ya en Talently fundado por Domenica Obando y Roxana y Cristian que es una una empresa de educación digital y y y que está haciendo cosas a nivel global de manera muy interesante y de hecho hace muy poco hemos firmado nuestra siguiente inversión en una startup peruana que no puedo contarles todavía porque aún aún no es pública pero ya los próximos días vamos a ir anunciando además tenemos compañías que las que hemos invertido que son de otros países pero que ven a un Perú como un mercado muy interesante justamente por lo que yo les vine comentando es así como compañías como Quilimo, Muba Pau46, Chatigo están hoy día abriendo Perú y atendiendo clientes peruanos y llegando para acá ¿por qué? porque efectivamente el consumidor peruano es un consumidor muy interesante justamente para startups que tienen una visión global además somos un miembro activo en el ecosistema formamos parte de la Paycap y hace un par de meses hemos sumado nuestro equipo a Luis Narro ex director ejecutivo de Paycap que hoy día es nuestro venture partner justamente para seguir potenciando lo que estamos haciendo ya en estas latitudes ¿y qué viene después? ¿qué viene en el futuro? este estudio me gusta mucho lo hicieron nuestros amigos de AllVP un fondo de Venture Capital mexicano que hablan de los unicorns es decir empresas que todavía no son unicornios pero que van arriba de los 100 millones de dólares y miren por favor la cantidad de lobos que hay por aquí es decir hoy día hay cientos de empresas que están creciendo a velocidades impresionantes también en el Perú y que el día de mañana van a ser las grandes empresas líderes de la región van a ser esas grandes empresas líderes las que van justamente lograr mediante talento y tecnología impactar al mundo así que la verdad es que yo estoy muy optimista con todo lo que esto está pasando no solamente a nivel latinoamericano sino que también a nivel local tanto en Chile en Argentina en México en Colombia y en el Perú que sin duda es un mercado que tiene mucho potencial por crecer muchas gracias por la invitación quería hacer una presentación muy cortita porque la verdad es que prefiero ir contando preguntas y conversando con ustedes así que espero que les haya gustado tengo una pregunta aquí de Carla Guamaní que dice ¿cuáles consideran ustedes como la capital que son las principales ventajas de invertir en Perú a diferencia de otros países? mira es una muy buena pregunta y de hecho es la que de alguna forma iba contestando ¿no? a ver ¿cuáles son las ventajas? uno es que el Perú todavía tiene un tremendo desafío de voy a llamarlo digitalización o tecnologización todavía hay muchas cosas que pueden ser solucionadas mediante tecnología que van a cambiar y mejorar la vida de la gente todavía hay mucha gente desbancarizada hay mucha gente que no tiene acceso a educación y todo eso hoy día mediante tecnología se puede hacer fácil fue muy barata entonces ahí hay un gran potencial lo otro Perú es conocido mundialmente por su gastronomía Perú es mundialmente conocido por sus buenos alimentos todo lo que tiene que ver con Foodtech y con cómo yo incorporo tecnología para el agro y para los alimentos y para la alta gastronomía también es sin duda un altísimo potencial del Perú y por último agregar todo lo que tiene que ver con educación hemos visto y he visto muy buenos ojos como startups se han metido en el desafío de la educación justamente para mejorar el acceso a la educación para mejorar la calidad de la educación y eso sin duda en esta tecnología se puede hacer que hoy día cualquier persona con un celular o con una tablet o un computador puede acceder al mejor contenido del mundo y no requiere hacer grandes viajes o tener que ir necesariamente físicamente a una universidad para adquirir este conocimiento hoy día eso está disponible y con la digitalización justamente se va a poder hacer Muchísimas gracias Claudio sí tengo una segunda preguntita para que no las leas y no te respondas solo una segunda preguntita ¿la madurez del ecosistema nacional influye en el nacimiento de un unicornio en el país? sí claramente yo creo que no hay que esperarse con buscar un unicornio esto es como que salir a desesperadamente buscar un unicornio el unicornio va a aparecer solo ¿no? va a aparecer mágicamente solo por ahí no hay que ir a cazarlo pero yo creo que ese unicornio ya nació ya está ahí ya existe es una de las empresas que ustedes probablemente ya conocen puede ser un Creana puede ser un V89 puede ser un Ricra puede ser muchas otras ojalá que sean todas pero no hay que esperarse con decir uy necesitamos un unicornio ya en Chile que es un ecosistema que yo conozco muy bien venimos buscando ese unicornio hace más de 15 años y aparecieron dos en el mismo mes en junio del 2021 apareció Cornet Shop y las dos semanas apareció Notco como unicornio que claro es la confirmación de un ecosistema que madura pero Notco y Cornet Shop ya existían hace 5 o 6 años antes ¿no? entonces no me cabe duda que va a aparecer el primer unicornio peruano muy pronto pero por favor no se obsesionen con eso lo importante es que tengamos cada vez más startups cada vez más emprendedores y los resultados se van a ir dando solo gracias Claudio Jaime nos escribe y te pregunta Claudio ¿qué características buscan en los startups que invierten? ¿mínimo de ventas o qué tipo de tracción? en el caso de Alaya Capital lo que buscamos son compañías que ya tienen un product market fit es decir su producto ya es comercializable ya hay alguien que lo quiere comprar no hay un número exacto de ah necesitas vender tantos dólares etcétera no pero que ya el product market fit existe y que estén listos para escalarlo a un siguiente país mi especialización es la regionalización de las startups es decir tomar a alguien que lo está haciendo muy bien a nivel local invertir para abrir México para abrir Colombia para abrir Chile entonces tiene que ver con el nivel de madurez de la compañía y que esté listo justamente para llegar al siguiente mercado perfecto clarísimo creo que todos han tomado nota de eso tomen nota otra preguntita ¿cómo ves la inversión en startups de hardware en la región? he visto que generalmente están siendo más relevantes startups tech, fintech y e-commerce y de hecho muchas veces nosotros los inversionistas tratamos de evitar el hardware o tratamos de evitar negocios muy físicos muy análogos por dos razones lo primero es que cuando es muy del mundo físico cuesta mucho más escalarlo cuesta mucho más poder llegar a todo el mundo hoy día por ejemplo la compañía que es digital como Creana tiene clientes en El Salvador sin necesitar tener una oficina en El Salvador o clientes en otras partes del mundo mientras más digital eres más global eres y más fácil crecer muy rápido y en el tema del hardware lo que no hemos dado cuenta es que cuesta mucho competir con los chinos muchísimo el hardware en China siempre va a ser más barato que el hardware a nivel nacional entonces por más que uno trate de inventar un buen producto en el hardware al final la versión china de ese hardware va a salir tres, cuatro, cinco veces más barato entonces lo importante no es el hardware de por sí sino que es cómo yo ocupo hardwares para distintos modelos de negocio o distintas plataformas entonces siempre yo mi consejo a los emprendedores que están haciendo temas que tienen que ver con hardware o con temas electrónicos es no se obsesionen con el producto físico piensen cómo esto qué dolor resuelve el cliente y cómo ese dolor yo lo puedo solucionar de la forma más escalable posible perfecto Claudio y esta nos llega y dice la madurez del ecosistema nacional influye en el nacimiento de un unicornio en el país una gran pregunta sobre todo en la coyuntura sí absolutamente pero fíjense que la verdad aunque uno lo crea va a sonar muy raro pero el mundo político y el mundo de la tecnología están casi muy separados y lo explico de una forma muy sencilla no importa quién gobierne tú vas a seguir consumiendo tecnología no importa quién esté en el gobierno o qué tendencia política sea tú vas a seguir hablando por whatsapp vas a seguir ocupando uber vas a seguir pidiendo por rapi eso ya no va a cambiar porque tú ya te acostumbraste a eso tú vas a seguir comprando en e-commerce no importa quién esté gobernando o para dónde vaya vaya el país eso las tasas solo crecen solo crecen lo que vas a dejar de hacer es ir a comprar físicamente lo que vas a dejar de hacer es ir a hacer la corral banco vas a ocupar la app entonces eso lo ves en todos los países incluso en Venezuela hoy día el alza de uso de tecnología es altísimo y cuando hablamos de unicornios fíjense el país que yo les mostraba que tiene la mayor cantidad de unicornios es Argentina Mercado Libre nació en Argentina un país que lleva ya con no sé cuántos años de voy a llamarlo inestabilidad política económica y ahí tienes a los mejores emprendedores en la región y las empresas de mayor valor de hecho Mercado Libre y por ende también su fundador Marco Calperín es un argentino y es probablemente hoy día de los empresarios más influyentes del mundo ¿no? ¿le afectó o no le afectó el mundo político? yo creo que incluso a lo mejor lo motivó más ¿no? lo hizo más resiliente lo hizo decir ¿sabés qué? salgo adelante pienso a nivel global del momento uno no me quedo pegado solo pensando en mi ciudad ¿no? a lo mejor esa es una buena invitación para los emprendedores peruanos no piensen solo en Arequipa no piensen solo en el Cusco no piensen solo en Lima piensen en el mundo del momento uno y que tú estés sentado en Lima o estés sentado en San Francisco da lo mismo porque vas a estar metido programando vas a estar haciendo software esa es un poco la maravilla del mundo de la tecnología creo que es capaz de superar cualquier brecha trascender el tiempo la distancia el espacio falta una computadora y creo que con eso basta y la creatividad y el sentido del emprendimiento un lindo mensaje para los emprendedores aquí absolutamente y de hecho o sea yo soy una prueba de que no me importa qué esté hoy día qué esté pasando con el mundo político en Perú yo estoy aquí para invertir en Perú voy a invertir porcentaje el fondo importante en el Perú yo creo en el Perú porque creo en el talento peruano y eso no depende de quién esté gobernando eso es muy cierto es un mensaje más bien te agradezco es un mensaje motivador y sin duda de aliento el peruano es emprendedor por naturaleza y muy creativo por naturaleza así que es algo definitivamente a explotar y en la adversidad muchas veces surgen las mejores oportunidades y las mejores ideas y un poco empalmando y para cerrar la verdad y no quitarte más tiempo Claudia que sabemos que estás recién llegado ¿qué país de la TAM tiene el ecosistema emprendedor innovador más maduro y por qué? Brasil sin lugar a duda Brasil hoy día está en varios escalones más arriba de lo que estamos el resto yo creo que principalmente porque Brasil es muy grande es casi un continente aparte yo siempre digo que Brasil no es la TAM es Brasil y la TAM somos todo el resto tiene tiene lógicamente lo bueno es que tú haces una startup en Brasil y no tienes que pensar en ser global desde el primer momento porque tú solo con Brasil ya puedes hacer una super compañía como fue el caso con Nubank que ahora recién está empezando a abrir México y otros países así que Brasil está top 1 ahora entre los otros países la verdad es que estamos todos más o menos parecidos a lo mejor uno está medio escalón más arriba que otro pero la diferencia entre un Chile Argentina Colombia Perú no es tanto a lo mejor un México está un poquito más arriba pero tampoco mucho ¿vale? entonces creo que estamos todos más o menos parecidos y lo bueno y yo lo he visto porque tengo emprendedores que lo hacen es que lo que tú haces hoy día en Lima funciona en Barranquillas Colombia funciona en Monterrey México funciona en Valparaíso Chile somos muy parecidos funcionan es son leves ajustes lo que hay que hacer en el modelo de negocio entonces eso es muy bueno porque puedes abrir los ojos y decir ¿sabes qué? voy a construir una compañía para América Latina de momento uno no importa el lugar en que yo esté sentado eso es magnífico no voy a construir esto y lo voy a replicar en otros países esa es la la maravilla a veces nos sentimos en verdad otros países nos ven siempre como la TAM pero cuando estamos cada uno en nuestro país cada uno se siente o se ve como Chile Perú como si fuésemos una isla y la verdad somos países bastante parecidos y con muchas cosas a replicar también totalmente totalmente listo Claudio nada te agradecemos por favor de parte de todo el equipo de PROMPERÚ y todos nuestros aliados tu tiempo una ponencia excelente este espacio que nos has dado para el Q&A y esperamos contar contigo en un próximo evento feliz ojalá que el próximo sea presencial así puedo estar con usted físicamente muchas gracias por la invitación de todas maneras a ti Claudio un abrazo cuídate cuídense chau 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 estimados nosotros regresamos al mediodía a las 12 horas Perú con la ponencia de Daniel Córdoba director de promoción de inversiones empresariales en PROMPERÚ los esperamos a las 12 horas